Buenos días, miren esa cara lavada, después de que nos hicimos todo, estaban buenas dos Si, muy rico se sentía la cara, realmente yo no soy para eso, son malas mujeres Ustedes dirán, y ahora por qué, porque yo en la casa no les puedo enseñar todo esto, porque no lo hago Yo me levanto así, así ando todo el día, pero como ahorita andamos aquí, solo les voy a enseñar lo único que yo uso Aparte de eso, en el baño de la casa, no cabemos los dos, porque es chiquito Miren, pero yo uso este, no sé si alguien lo conoce, pero yo lo recomiendo bastante Porque este es un dermatólogo, me lo recetó, y me dijo, es protector solar de 50, ¿cómo se le puede llamar esto? 50 V, o sea, no, de esa capacidad para cubrir Es la protección, algo así Ajá, y es un, y es un, como maquillaje, ¿vea? Para que uno no se vea, pues cuando uno se echa protector solar, se ve todo brilloso regularmente Pero miren, algo así ya me va a tener que comprar, porque ya se me está acabando ya Y eso que yo no uso mucho Ahí está, miren, solo lo único que necesito Ese es color piel, ¿verdad? Ese es color piel, entonces yo lo hago acá, tres puntitos Yo sé que muchos me van a decir que esto es como base Pero yo como no me tapizo tanto de O sea, muchos usan esto y aparte usan polvos y así Pero yo solo esto porque para mí es un protector solar Que me recomendó, me recetó el dermatólogo Porque estaba teniendo yo problemas después del embarazo ya en la piel Miren, entonces me dijo él Para que se proteja la piel Y a la vez Que ande arreglada Él me dijo este, este es muy bueno Huele muy rico No reseca la piel Porque acuérdense que es protector ¿Ven? Yo no soy De maquillarme ni sé Lo que sí sé es que hay que hacerlo para atrás Para que uno no se arrugue, ¿verdad? No, miren, pues Solo miren lo único que yo hago Es lo único Yo miro otras Personas, mujeres ¡Hala! Que se llevan media hora Sí, de hecho que están acostumbradas a maquillarse así, ¿verdad? Ay, sí o no Yo solo cuando voy a salir O así como ahorita quedando aquí Miren Solo es de poquito Sí, yo creo que este ya tiene como tres años que lo hicimos Que sí aguantamos, claro Pues, claro ¿Cómo cuánto costó eso? No me recuerdo Pero... Sí, más de doscientos, me acuerdo Pero es bueno Yo se lo recomiendo Porque miren, es protector Y... Y es... Imagínate Mi pintalabio no cree que es una gran marca Es un pintalabio sencillo Pero me ha salido muy bueno Entonces, miren eso Me hago aquí A ver que ustedes no crean Ahí ¿Cómo se maquillará? Claro Ya Ya Ah, va Pero como ahora Yo no me hacía el coolage Que es el de los ojos Pero como ahora Solo con la mascarilla Se aprecian mal los ojos Entonces, si ya lo uso Descuentro que yo nací con mis pestañas volteadas Pero desde jovencita de traviesa Me las empecé a voltear Y en lugar de arreglármelas Me las arruiné Entonces, miren Ahorita esto Yo sé que muchos lo saben usar, va Pero... Se pone acá La primera vez que yo usé esto Víjate, me masqué el ojo ¡Ja! Como me dolió Porque no supe calcular ¿Miren? Ahí cambia la pestaña Esta y esa Y ya No me lo hacía porque Una vez me compré uno chafa Y cuando me lo hice Me corté las pestañas No sé Al hacer esto ¡Ni no sé! Se cayeron Se cayeron Decí que crecen Despestañada quedaste Mirenme Entonces, ahora sí lo uso Porque Como ahora, miren Pues con la mascarilla ¿No? Le miran a uno mal los ojitos Bueno Entonces, ahí está Bueno, ahorita ¿A dónde nos dirigimos? Porque van a decir ¿Y qué? Solo nos enseñaron Cómo se maquilla Ah, no, yo me hice esto Porque vamos a ir a desayunar No, porque a la casa No me hago esto para desayunar Bueno, acompáñenos entonces Miren cómo amaneció el cielo hoy Despejado Una mañana muy soleada Vamos en busca del desayuno Como les indiqué Miren, una mañana muy soleada Un cielo espectacular Vente Blanco, lindo por acá Vamos al desayunar Vamos al desayunar Bueno, ya estamos por acá Miren Estamos en el área de afuera Aquí en el jardincito Y nuevamente Estamos En un lugar acá Donde no hay mucha gente Ahora Vamos a continuar Respectivo Limpioso Bueno, continuemos entonces ¿Qué tenés, Joaquín? Hambre Este Joaquín es el primero Que pide comida ¿Qué tenés, Joaquín? ¿También tienes hambre? Ay, yo sí Bueno, vamos a esperar Para ver qué comemos Bueno, estamos por acá Miren, ahorita vamos a ver El bufé de comida Para los niños ¿Qué apuntan? Aquí hay variación de comidas Bueno, pues aquí estamos Ahorita donde les van a hacer Los huevos al gusto Ahí está todo lo que puede llevar Sí, esto es espinaca Espinaca, rojo, queso Un bolacha, champiñones Champiñones Queso, jamón, frile Para un omelet Pero aquí está el área del pan Sí, así ¿Qué te da jamón y queso Un omelet o de rato? Sí, así ¿Qué te da? Sí ¿Qué te da? 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 No, solo así ¿Qué te da? Sí Rosa, de estas preguntas Y otro pedido Para llevar dos Ah, otro huevito Sí Ah, sí Quiero uno estrellado Y uno revuelto El del estrellado Le evita así La misma Sí Libia Que se pueda todavía Muy bien Bueno, aquí está la Osi Sirviendo el respectivo panito Para los chicos Mientras que están preparando Los huevitos ¿Qué es lo que sirve aquí? ¿Qué es lo que sirve aquí? ¿Qué es lo que sirve aquí? Tenemos dobladas de queso polo rojo, tacos de chisarro, chiles de lleno, poli, pan de arroz y bayernas de salmón Ah, ok, gracias Miren esas Muy bonitas ¿Qué más les vas a llevar? Ahorita les lleve pan para su huevito Y panqueques ¿Panqueques? ¿Panqueques de pan, no? Pan dulce No creo que si hay panqueques ¿Ustedes no los explico más bien? No Y esto, su huevo y uno sus panqueques O el eléctrico Joaquín es el del diente más fuerte Bueno, Mateo también A ellos les llevo al día la lenda así porque ya de estos ya no hay De estos comieron a ellas No Y nosotros lo vamos a pedir en la carta ¿También era de revuelto? Sí Bueno, pues ya los chicos no se esperaron, miren Ellos empezaron a comer Lucía con su huevito tibia Estallado Joaquín, huevito revuelto Cada quien tiene su gusto Coma despacio, amigo Mateo su huevo en omelette Por ahí le hagan traer otra cosita más para que coma Vamos a continuar por acá Buen provecho para todo el que esté comiendo ¿Algo que contés? Mira Ya están desayunando ya Ah, nada que Si dan ganas de comer todo Lo que falta es estómago Y nosotros vamos a comer algo mexicano Ahí lo va a decir Lo identifican los mexicanos que nos den Identifican que vamos a desayunar ¿Ya? Exactamente Vamos a mostrarles ahí un platillo típico mexicano Que nos dijeron Solo que ha hecho aquí en Guatemala Bueno, miren Aquí están los chilaquiles mexicanos Dirán ustedes entonces Si así son o no El lelo si está tapado Pero es igual Sí, es igual Vamos a hacer una sorpresa Sí, miren pues Bueno, seguimos después Supuestamente esto A ver, su postre A ver, Joaquín No, Joaquín, ahí está tu tenedor Esto está rico Ya está sucio Hay otra Está sucio eso No, no sé Te vas a comer el chil Está asado Vamos a ver No, porque le va a dar Bueno, aquí dejamos el video del desayuno Buen provecho a todos Digan, adiós chicos Hasta la próxima Con